Buenas tardes, buenos días a todos los que nos acompañan. De nuevo, estamos hoy sábado para hablar, como ya se había anunciado, acerca de los pensamientos como reacción y sus consecuencias en nuestra vida. Como siempre, quisiera recordarles que estos pequeños encuentros son más bien para hacer indagación sobre algún tema en concreto en nuestra vida, no para escucharlos como si fuese una conferencia. Así que, como siempre, les invito a que no anden tratando de polemizar con el tema que se exponga, sino de ir verificando dentro de ustedes, en su experiencia, cómo se desarrolla este asunto de los pensamientos y las consecuencias. Vamos a empezar entonces con ello. Y podemos decir, empezar haciendo como una pequeña definición muy corta. El pensamiento se trata de una capacidad que tiene el ser humano para formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. El pensamiento y la palabra están íntimamente ligadas, así como la anticipación. Los pensamientos aparecen también como reacciones automáticas y que surgen, de acuerdo a estímulos, como respuestas a estímulos, tanto externos como internos. Ciertos aspectos del pensamiento son el imaginar, analizar, buscar soluciones a problemas concretos, prácticos e interpretar aquello que se percibe. El pensamiento puede ser también involuntario, o sea, automático. Uno no ha decidido pensar en algo, sino que aparece. O bien, puede ser dirigido por nuestra voluntad, con la finalidad, normalmente, de resolver alguna cosa, de profundizar en algún aspecto de la realidad. No solo pensamos sobre lo que sucedió, o acaba de suceder, está sucediendo, sino que anticipamos, anticipamos acontecimientos, creando el futuro con imágenes de eventos posibles. Esto, esta capacidad que surge, aparentemente, con el ser humano, ayuda a predecir lo que puede suceder luego, lo que va a suceder mañana, o lo que pueda suceder el año próximo. Así que, el ser humano pudo anticiparse con esta capacidad, anticiparse y predecir lo que iba a suceder y mejorar, entonces, y dar soluciones, por ejemplo, a la agricultura. En sus comienzos, aprendió a predecir las estaciones del año, la llegada de las lluvias. Con lo cual, el pensamiento forma parte de las herramientas para la supervivencia. Sin embargo, esta capacidad de anticipar amenazas o situaciones futuras, unidas al pensamiento automático, en nuestra sociedad actual, le trae de cabeza al ser humano al no parar de imaginar posibles calamidades que le pueden suceder. Imaginar quedarse sin trabajo, sin pareja, la aparición de una enfermedad y sus posibles consecuencias futuras, que los hijos no les guste estudiar, que se les queden materias por el camino y entonces qué les va a pasar en el futuro. Y así, etcétera, etcétera. ¿Reconoce este círculo vicioso de la anticipación? El pensamiento involuntario, es el que aparece sin que nadie lo llame, suele ser causante de gran malestar. Empleamos casi todo el tiempo en divagar, en cosas que no tienen que ver con el presente. Además, con cada pensamiento viene asociada, como en un paquete, una emoción. Si nos fijamos en ese ir y venir de pensamientos, emociones, se darán cuenta de cómo cambia nuestro estado de ánimo de un momento a otro, según a qué le estemos dando vueltas. Hay estudios científicos que vieron ya hace tiempo que al divagar, las personas se prestaron voluntarias a estos experimentos, las personas decían, informaban de estar menos felices, de sentirse menos felices cuando divagaban, y de sentirse más felices cuando estaban dedicados a una actividad presente. Donde no estaban divagando. Y por otro lado, también sabemos que la ansiedad y los ataques de pánico están ligados a los pensamientos involuntarios repetitivos. Hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a cerrar los ojos. Les ruego que cierren todos los ojos y piensen, imaginen vivamente que están en ese lugar maravilloso donde saben que serán felices. Siente por unos momentos lo que ese lugar te transmite. Vívelo y observa lo que sientes. Ahora, piensa, imagina que estás en una bonita casa solitaria en el campo. Estás leyendo y está próximo el anochecer. Te sorprende un ruido extraño en la cocina. Súbitamente recuerdas que no esperabas a nadie, pero no recuerdas si cerraste correctamente la puerta trasera. Reaccionas ante esta posible amenaza. Vívelo y observa lo que sientes en ese momento. Pueden abrir los ojos. Si se han sumergido realmente en esas imágenes, habrán observado como los pensamientos, las imágenes, sus heridas, han generado estados de ánimo diferentes en ustedes. Y está claro que estas imágenes estaban inventadas sobre la marcha, pero aún así tienen un enorme poder de su gestión. Pues asimismo afectan los pensamientos involuntarios, esa divagación, afectan a nuestros estados de ánimo a lo largo del día. ¿Cuánto tiempo al día crees que piensas involuntariamente? Haz una estimación. Más de la mitad del tiempo, quizás un poco más, o casi todo el tiempo. ¿Y cuánto tiempo piensas voluntariamente al día para resolver algún asunto concreto? Seguramente que mucho menos que el tiempo que empleamos en los pensamientos involuntarios, ¿cierto? Bastante menos. Quiero que dejen caer estas preguntas que les voy a hacer a continuación. ¿Quién habla en mis pensamientos involuntarios? Yo mismo. Y casi siempre soy yo el protagonista. O soy quien pregunta y responde. ¿A qué asuntos doy vueltas sin casi darme cuenta? ¿Son quizás preocupaciones? ¿Quizás son justificaciones o recriminaciones de mis actos o de lo que siento? ¿Quizás anticipo acontecimientos del futuro? ¿Quizás me entretengo con agradables recuerdos? ¿Se van enredando unas cosas con otras por asociación automática? ¿Te das cuenta de que ese tipo de pensamientos siempre tratan sobre ti, aunque sean en distintas situaciones? ¿Cómo suele hacerme sentir toda esa actividad involuntaria, incesante del pensamiento? Vea cada cual cómo es en su caso. ¿Cómo suele hacerme sentir? ¿Quizás termino sintiendo ansiedad o intranquilidad o hasta dolor de cabeza? ¿El temor a perder o a no alcanzar algo, por ejemplo, algo importante para mí, me hace pensar en ello constantemente y de forma automática? ¿Y por otro lado, el pensamiento nos enreda en el pasado y en el futuro, sin apenas poner pie en el presente? Veamos otro aspecto del pensamiento que es mucho más sutil, mucho más difícil de percibir. Una característica del discurrir del pensamiento es que a toda realidad la convierte en un concepto, en una idea, en una imagen y en categorías. Esto que por un lado nos ayuda a nombrar las cosas, los fenómenos y a agruparlos entre los que son parecidos, los que no. También esto nos separa de los hechos. Esto ya sé que no es fácil de observar. Hay que prestarle atención. Por ejemplo, con algunos ejemplos se va a ver más fácilmente. Cuando a una persona la reconocemos por sus cualidades, decimos, fulanito es inteligente, o es feo, es una persona capaz, o es un irresponsable. ¿Podemos ver a la persona tal cual es en este momento? ¿O solo estamos viéndola a través de la imagen que ya nos hicimos de ella previamente? Se me ocurre pensar que cuando vamos, por ejemplo, a un jardín botánico, estamos contemplando esas maravillas de plantas exóticas que nos encontramos y casi no podemos sustraernos a preguntar el nombre de alguna que estamos contemplando. ¿Qué se ha producido en ese simple hecho? Nos parece que el ponerle un nombre, con eso, con ponerle nombre a algo, ya hemos atrapado su realidad. De esta manera, cuando un maestro, un educador califica a algún alumno como problemático, o inteligente, perezoso, capaz, o soñador, o imposible, ¿puede acaso luego verlo fácilmente de otra manera? Pregúntate. ¿Hago yo lo mismo con los demás? ¿Soy consciente de que hago esto constantemente y de forma automática? Pues pregúntate, ¿son mis pensamientos la realidad o son solo suposiciones cargadas de mi particular forma de ver las cosas? ¿El pensamiento es el hecho? ¿Lo que pensamos y juzgamos de un hecho nos permite ver el hecho directamente? Cuando yo tengo una idea previa sobre algo o alguien, ¿puedo verlo acaso sin prejuicios? ¿O por el contrario, solo veo lo que pienso de ese hecho? ¿Solemos creer que nuestros pensamientos son la realidad? Cuando lo cierto es que suelen ser lo que nos aleja de ella, porque los pensamientos tiñen con recuerdos, con creencias y con supuestos muy personales que nada tienen que ver con el hecho en sí. Por eso nuestros pensamientos deben ser cuestionados sin temor, por la lupa de la atención. Porque estos suelen estar teñidos y ser la expresión de las inseguridades, temores, autoengaños o ignorancia que nos mantienen prisioneros y encerrados en la jaula de esa supuesta verdad, que nunca es la realidad percibida directamente, sin filtros personales. No hay más que ver. Hace tiempo se pensaba que la Tierra era plana o que estaba en el centro del universo. No se rían. ¿Era cierto? Pues ellos estaban convencidos de que esa era la verdad. Porque vamos a tener nosotros razón. Hay otro fenómeno que se da y que tiene su efecto también sobre nuestro pensamiento. Así que este factor que incide grandemente es capaz de producir como consecuencia un gran malestar y es el apego que tenemos a todo lo que nos hace sentir bien, seguros o que nos ofrece una sensación de familiaridad que nos tranquiliza. El apego. El apego es un impulso natural muy antiguo que tiene que ver con la búsqueda de seguridad para sobrevivir. Un bebé se apega a quien lo cuida, le da seguridad y afecto. Eso lo tenemos todos muy claro. Además es necesario. Pero más tarde sentimos gran apego por todo lo que nos ofrece seguridad, incluidos nuestros pensamientos, ya sean estos en forma de opiniones, juicios, creencias, morales o políticas o de cualquier otro tipo. No nos gusta dudar o cambiar una opinión, juicio o creencia. ¿Por qué? Seguro que ya lo saben. Porque eso nos produce inseguridad, fragilidad y ya sabemos que de la inseguridad huimos como de la peste. Hubo y hay guerras hoy día por ese motivo. Por esto mismo nos aferramos a lo que creemos que son verdades, aunque no las hayamos comprobado nunca. Veremos que a lo largo de nuestra vida nos han transmitido sutilmente idearios de vida con la buena intención de ser aceptados en la sociedad y de sobrevivir lo mejor posible en ella. Muchas de estas ideas heredadas de la sociedad no entran a veces en contradicción con lo que sentimos o quisiéramos hacer. Pero como todo esto lo asumimos desde muy pequeños, en general no lo aceptamos como un ideal con el que nos comparamos para saber si estamos haciendo lo correcto. A esto más tarde se suman otros ideales mucho más epocales como modas acerca del aspecto que uno debe tener, de la vestimenta, de los signos de éxito y de los intereses mayoritarios que las personas expresan en un momento determinado. Y en base a todo eso que vamos asumiendo, esos pensamientos, ideales, creencias, nos comparamos y nos juzgamos todos, pues todos tenemos algún tipo de idea que nos sirve de orientación. Pero este juicio permanente y automático de nosotros mismos y de los demás es origen de lucha interna y de malestar en forma a veces de baja autoestima, de temor al rechazo de los demás, de actitudes defensivas, etc. etc. Por eso quisiera que te preguntaras, ¿soy realmente lo que pienso de mí como producto de esa comparación? ¿Soy lo que pienso de mí? Me gustaría, y les invito a que hagamos un ejercicio acerca de este asunto, de mis juicios sobre mí. Tiene una estructura muy parecida a uno que hicimos ya la vez anterior y que les comento brevemente. En él vamos primero a relajarnos un poco, luego vamos a revivir una situación, y luego vamos a escuchar unas preguntas que no son para ser respondidas intelectualmente, sino para dejarlas dentro de nosotros y escuchar la respuesta. Así que bueno, comenzamos, vamos a sentarnos cómodamente con la espalda recta, pero cómodos, cerramos los ojos, relajamos los hombros, y ahora solo sigue mi voz, no hagas esfuerzo y si te distraes, cuando te des cuenta, vuelve al ejercicio. Sentimos ahora y prestamos atención a la respiración por unos momentos. Notamos como sube y baja el pecho con el movimiento de la respiración. Siento la cabeza. Atiendo a la sensación de la parte superior de la cabeza. La frente. El entrecejo. Las sienes. Los párpados. La nariz. Los pómulos. Las mejillas. Los labios. La mandíbulas. El interior de la boca. Las encías. El paladar. La lengua. Ahora, revivo una situación en la que yo hice, pensé o sentí algo que juzgo inaceptable o inmoral. Observo mis juicios y me rechazo a aquello que juzgo de mí. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Observo mis reacciones sin forzar, sin querer cambiarlas. Con amabilidad y curiosidad. Con amabilidad y curiosidad, observo mis juicios y me rechazo a aquello que juzgo de mí. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Vivo. Tómate tu tiempo. Gracias. Preguntas para la indagación. ¿Me doy cuenta de que me estoy juzgando cuando me comparo con normas o ideales? ¿He sentido tensiones al juzgarme? ¿He experimentado alguna emoción al juzgarme? ¿Afecta a mi salud y a mi bienestar el hecho de juzgarme? ¿Una vez aparecen los primeros juicios, me veo enganchado o arrastrado por esa corriente de pensamientos? ¿Al juzgarme, mis sentimientos de culpa, inmoralidad, desprecio, ansiedad, etcétera, reflejan lo que soy? ¿O son solo un producto de mis valoraciones morales o ideales? ¿Es más importante para mí mi salud y mi bienestar emocional o ajustarme a mis ideales y normas morales? ¿Qué actitud quiero desarrollar hacia mí mismo? ¿De afecto y aceptación incondicional o de severidad y autocastigo? ¿En qué situaciones cotidianas me juzgo? Ahora, sientan de nuevo su respiración, el movimiento en el pecho, sientan su cuerpo, sus manos, los sonidos de los alrededores, y lentamente abran los ófobos. ¿Qué tal? ¿Ya estamos aquí? Bien, hemos terminado el ejercicio y casi hemos terminado también este pequeño espacio. Esperamos que esta indagación de hoy acerca del pensamiento haya ayudado para tomar conciencia de algunos aspectos ligados al pensamiento automático, involuntario, que nos separa de la realidad y que nos causa gran malestar, pero que podemos poner en su lugar si prestamos atención a su surgimiento y a cómo nos condiciona en cada momento. Les sugerimos que esta semana observen amablemente, sin juzgarse y detecten sus pensamientos involuntarios, los juicios que hacen sobre sí mismos o sobre otros y comprueben las tensiones que les producen y las emociones que los acompañan. Observa y decide si te dejas arrastrar por ellos o si los dejas pasar sin alimentarlos. tu salud depende de tu decisión. Que tengan una feliz semana y hasta el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!